Música Premi Manises Innova de Bronze 2015 per a Manises Business Center Soy Vicent Vilar, gerente de Manises Business Center SL. La idea de crear un centro de negocios en Manises viene precedida por la creación en 2014 de una sociedad profesional dedicada a la asesoría laboral, fiscal y contable con una especial dedicación a los emprendedores de Manises puesto que yo mismo en este sentido también soy emprendedor. Así es como surge la idea del centro de negocios como una manera de acercar a profesionales y microempresas los espacios de trabajo que en cada momento puedan necesitar. El centro de negocios es un espacio multifuncional en el cual podemos encontrar despachos, salas de reuniones y un aula de formación. El acceso a los despachos puede hacerse durante las 24 horas del día los 365 días del año puesto que hay una tecnología que permite el acceso personalizado al centro de negocios a cualquier hora. Los despachos se alquilan en función de las necesidades del cliente pueden ser por horas, por días o por meses. La sala de reuniones dispone de un televisor en el cual se pueden hacer presentaciones y pequeñas reuniones de grupos de hasta 12 personas. El aula de formación y la sala de reuniones pueden formar un único espacio que puede hacer las veces de sala de conferencias con una capacidad de hasta 50 personas. Esta sala dispone de megafonía inalámbrica con lo cual el ponente o conferenciante tiene total libertad de movimientos. El centro de negocios pretende ser un punto de encuentro y colaboración entre diferentes negocios de manera que tengan la oportunidad de complementarse y de hacer nuevos clientes a través de las recomendaciones de los mismos clientes del centro de negocios lo que conocemos como networking. También, y gracias a la tecnología, puesto que disponemos de una red de internet a 300 megas, podemos ofrecer videoconferencias que ayudan de manera muy clara y significativa a aquellos que quieran internacionalizar y abrirse al exterior. Asimismo, su cercanía con el aeropuerto permite que clientes extranjeros o emprendedores extranjeros puedan explorar nuevas oportunidades de negocio en Valencia sin tener que hacer grandes desembolsos. El centro de negocios tiene un acuerdo de colaboración con la asesoría Vilar Aviño Asesores que es Punto PAE y a su vez la asesoría tiene un acuerdo de colaboración con el ayuntamiento para ayudar a los emprendedores en ese inicio a través del Punto PAE. Por esa misma razón, el centro de negocios quiere abrirse y colaborar con diferentes entidades el propio ayuntamiento, la Cámara de Comercio para así fomentar la localización de nuevos negocios en la ciudad. También queremos ser la continuidad de aquellas empresas que están ahora en el vivero de empresas de Manises para que no tengan que desplazarse fuera y puedan continuar donde están ejerciendo su actividad es decir, aquí, en la ciudad. Este premio supone un reconocimiento al trabajo, esfuerzo e inversión realizados en el centro de negocios así como a la colaboración que hemos recibido desde el centro de promoción económica y de sus técnicos. También supone un aliciente para poder empezar y continuar día a día con nuestro trabajo sabiendo que esto nos va a diferenciar de los demás competidores que nos está dando una mejor imagen y una garantía de calidad en los servicios que ofrecemos. En definitiva, nos hemos propuesto ser una ayuda para todos los empresarios y empresas de Manises que necesiten tener a alguien que les acompañe en la aventura de iniciar y consolidar su propio negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!